Esta es nuestra imagen del día. Claro que el presidente es autónomo para recibir a quien le plazca. En los estados democráticos, los hombres son libres para elegir. Pero una cosa son los hombres libres y otra es el jefe de estado atado al interés general de la patria, máxime si la decisión o la posición que asuma pueda beneficiar o perjudicar a la gran mayoría de los connacionales. Para un mandatario debe primar el interés general. El presidente Santos no dimensionó las consecuencias de su acto y le dio nivel de jefe de estado al candidato perdedor de las elecciones de los vecinos de al lado. Y no solo el candidato perdedor, sino que entraña toda una maquinaria internacional empecinada en desestabilizar a Venezuela. Las reacciones no se hicieron esperar. El primer impacto ya empezó a sentirse en la economía de las ciudades fronterizas al restringirse la venta de gasolina y en un segundo, tal vez el más contundente, la amenaza de quitarle respaldo al proceso de paz, quizás la más ambiciosa propuesta política del mandatario nacional, reconciliar a los colombianos. El presidente Santos no debe dejarse presionar por los viudos del poder que anhelan ver derrocado el régimen socialista de Venezuela.